¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Minipalaki, este es un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo de... o en un nuevo capítulo de S.G.Z.H. Skullgill Zombie Hunter y en el capítulo anterior pues encontré... bueno, nos encontramos con un nuevo enemigo que era como un perro de dos cabezas y dos manos. Bueno, no era un perro, era como una persona dos torsos de dos personas pegadas y bueno, ese era el nuevo enemigo y también nos pasamos pues otra misión bastante complicada que era bajar al piso de abajo y bueno, no he dicho todo esto, vamos a empezar con la siguiente misión que es la 2 la segunda temporada, el capítulo 5, Mystery Facility. Así que vamos a darle y no podemos escoger el personaje obviamente, así que vamos a darle a continuar comenzar misión, por supuesto que sí, y vamos a ello. Bien, quiero agradeceros por cierto también el apoyo que tuvo en el anterior capítulo, que la verdad es que hace 6 meses que no lo subo pero es que porque no he tenido tiempo y muchísimas gracias por darle ese apoyo y a ver si continúa la serie con ese gran apoyo. Así que vamos. Vale, parece ser que han descubierto como una zona secreta, como la mazmorra de ese monstruo. Vale, como no sé inglés pues no sé muy bien lo que lo que dicen, pero bueno. ¿Y qué es lo que dice? ¿Puedo decir que estás en el interior de la tierra? Es como una zona que se puede hacer, así que se puede hacer un centro de investigación. ¿Es una zona de la zona de la zombie? No lo entiendo. Pero, con la información de la información, este lugar tiene para los zombies algo importante. Vale, bien. Vale, esto se pone interesante. Lo más normal, pulsar un botón que está ahí, claro, claro. Lo más normal del mundo. El mundo está envuelto en zombies. Encuentras una sala muy extraña, que posiblemente sea para los zombies. Evidentemente sea del monstruo jefe zombie. Ves un botón y lo pulsas. Lo más lógico del mundo, vale. Derecha va. Bueno. Vamos a ver cómo podemos matar a estos. Vale, no es enemiga. Vale, al menos no es enemiga, menos mal. Pensaba yo que era enemiga ya y digo, ya está. Ya muere una. Realmente, vaya, porque más de una ha muerto, pero... Porque era una misión. Vale, esto me gusta, este sitio me gusta. Vamos a ver. Vale, parece ser que por aquí no pueden pasar. Vale, tenemos que ir hasta allí. Vale, vamos a dejar de matar zombies, porque está muy bien matar zombies, pero... Hay que dirigirse hasta esa zona. Vale, no pasa nada. Ese no sé muy bien lo que hace. Ah, explota. Vale, vale, vale. Bien. Continuamos. Vale. Tenemos que matarlos a todos, parece ser. Ah, no. Vale, vale. Ya voy entendiendo. Vale, voy a matar a todos estos. Voy a coger esta arma. Y perfecto. Bien. Esto. No. Mierda. Bueno, no pasa nada. Vale, bien. Vamos a ver. Es que no sé si es por ahí. Claro, me he caído. Vale, 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 vale. Vamos a matar. Estos zombies son rápidos. ¿Ves? Ahí está lo que descubrimos en el capítulo anterior. Los nuevos zombies. Es complicado. Mientras recargo. No puedo hacer nada. Vale, eso es vida. Eso es muy importante. Así que lo voy a coger. Pero ya. Bien. Pego una patada. Y por cierto, lo voy a usar. A ver si está esto aquí. Lo voy a usar porque es que, fijaros en la vida que me queda. Nada de vida. Vale. No pasa nada. Bien. Me tengo que ir rápido. Voy rápido. Paso de los zombies. Quería recargar. Es que me confundo, claro. Venga, vamos. Es que ha sido culpa de eso. ¿Me ha recuperado vida? Bueno, no lo sé. Madre mía lo que le ha pasado a esa niña. Venga, hay que matar a todos los zombies. Porque si no, no nos deja pasar. Venga. Venga. Bien, 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 bien. Si no lo metamos, exacto. No nos deja hacer nada. Vale. Esto se pone muy interesante. Se pone muy, muy interesante. Creo que este... Vale, bien, 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 bien. Vamos de aquí. Vamos a matar a este, que seguro, como explota, pues puede hacer bastante daño a los zombies. Yo me voy. Yo me voy corriendo. Recargo de mientras. Queda muy poquito. Seguramente nos envíen ahí un... No sé. Yo voy a ir corriendo. Yo ya no me voy a enfrentar a más zombies. Vale, exacto. Esto es lo que estaba esperando. A que no nos dejaran pasar. Vale, las otras están vivas todavía. Están por ahí. Vale. Hay muy poco espacio. Esto es un problema. Porque ahora necesito el rifle. Voy a coger el rifle. Vale, uno menos. Otro menos. Otro menos. Vale, no sé muy bien qué es eso. Vale, otro menos. Perfecto. Me voy de aquí. Me voy cagando leches. Porque es que estoy a punto de morir. Vamos, 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 vamos. Vamos bien. Estaba a punto de morir, eh. O sea, me faltaba nada, nada. Una, nada. Una milésima de... De vida para morir. Menos mal que no he muerto. Menos mal. Es todo a punto, eh. También porque yo soy muy malo en esto. Es decir, yo voy a lo loco. ¿Vale? 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 La verdad es que le ha молодado. Es grito. La verdad es que no es el riesgo. 여� certo. ¿Vale? 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 ¡Vale? ¿Vale? 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 No te puedo decir que me llevo un hombre de los que me llevo un hombre de la vida. No, no te puedo decir que todo el mundo me llevo un hombre de los que me llevo un hombre. Es decir, pero... Entonces, Camijó, ¿si tú te estáis un poco de respiro? ¿Qué significa esto? A dos... un poco... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, bien. Si veis que no estoy en el mismo sin nivel que en los capítulos anteriores, es que como formateé el ordenador no recupere la partida. Entonces tuve que empezar desde cero. Pero bueno, no pasa nada. Vosotros no lo habéis notado. Ya ves, esto es la historia. Tampoco. Root. Ot. Al. Evilda. Vale, pues vamos all, all, como vosotros, pero al final es. Bien, comenzar misión, por supuesto que sí. Vamos a seguir, vamos a continuar con las misiones. Sí, sí, tranquilos. Que me sé cómo se llama el juego. Que los primeros capítulos, pues ese era normal que no me lo recordara. Yo creo que no me queda muy claro. ¿Qué finalidad tiene este juego? Este juego, ¿qué pretende? O sea, ¿sólo ocurre en el colegio de los zombies o es en todo el planeta? Y curiosamente estas niñas están justo donde está el malo final o el monstruo final o el malo malísimo de todos, el creador de los zombies. ¿O qué? Es que no lo entiendo porque todavía no... A lo mejor lo han dicho. Pero no lo sé, yo creo que es en todo el mundo o en esta ciudad que de repente hay zombies. Aunque no sé de dónde han sacado las ametralletas. Pero bueno, es un juego, no hay que buscarle mucha lógica. No es que sea, no sé, un juego muy currado, ¿no? Porque cuando están hablando parece que hablan a la pared, no se hablan entre ellas, parece ser... Aquí sí, aquí por ejemplo sí, parece que se hablan entre ellas. Pero en otras ocasiones, pues como habéis visto, en capítulos anteriores, o sea, no... No ha tenido lógica porque miraban hacia otros lados, o sea, cada una miraba hacia un lado y hablaban. Y no era muy lógico. Aquí sí, están hablando entre ellas, pero no sé, no... No le veo todavía el sentido a este juego. A ver, sí, es matar zombies, hacer misiones, pero ¿por qué ir a ese sitio? Claro, como están los sus títulos en inglés, pues tampoco puedo yo adivinar mucho. Madre mía, la cinemática esta, no paran de hablar, chaval. Es que me dan ganas de quitarla, pero es que quiero que la veáis, por si alguno se queja. Y bueno, si no, pues... La suerte que tenéis vosotros es que podéis reproducir el vidrio hacia adelante hasta que empiece la misión. Yo evidentemente, pues, me lo tengo que tragar. Venga. Zombies. Vale, un nuevo monstruo. Madre mía, esa con la metralleta y la otra con la pistola. Aunque bueno, tengo armas mejores, pues da. Y vamos a ver qué pasa aquí. Vale, tenemos que matar a estos. Perfecto. Tenemos, supuestamente, tenemos que aguantar, ¿no? Sí, tenemos que aguantar esos tres minutos. Voy a matar a este, ya que está aquí. Ya habéis visto lo que ha durado el primer zombie de esos. Vale, bien. Vamos a ver. No ha muerto. Ah, sí, se ha muerto. Perfecto. Vale. Se le incluso... Vale, la cabeza se les agranda. Me hubiera gustado que hubiera sido la lengua, ¿no? Como en el Resident Evil. Pero bueno. A lo mejor para no plagiar o... O para no hacer una idea plagiadora. Pues... Ah, tenemos que defender eso. Perfecto. Tenemos que defenderlo durante tres minutos y ya le han quitado vida. Parece ser que eso es la única esperanza de supervivencia, ¿no? Porque es la única forma que tienen de comunicarse con el exterior. Es complicado porque, madre mía. Tengo que aguantar dos minutos. Y ya... Me voy a coger esta. Venga, vamos. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Estos zombies son bastante complicados porque son del... Van por el tejado. Y claro, es muy difícil. Es difícil, ¿eh? Es difícil de narices. Vale, parece ser que ahora se han abastecado en otra cosa. Bien, bien, bien. Importante. Sí, sí. A mí me da igual que vayan a por ella. Mientras no vayan a por el afterpacto este... Me da igual. Vale, lo notamos. Y claro, el problema es que la mayoría son rápidos. Porque claro, el juego ha avanzado tanto que ya... Los enemigos normales los hacemos añicos. Vale, bien, bien, bien. Que vayan a por ella. Y ya está. Vale, vamos a matar al gigante este. Ya está. Perfecto. Cogemos las granadas. Vale, quedan 30 segundos. Que por cierto, no ha muerto. Esto por aquí. No, porque justo... No te pongas a recargar ahora. Mierda. No, te pongas... Muere, 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 muere. Justo no cuando quedan 11 segundos. Vamos, venga. No, 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 no. Dos segundos, dos segundos. Venga, bien. Misión fallida. ¿Qué? Misión fallida, ¿por qué? A ver, si se acaba el tiempo, perdemos. A lo mejor es que... Vale, vamos a matar a estos. No sé por qué muy bien hemos perdido. No sé por qué he perdido, sinceramente. No me queda muy bien... No me queda muy claro. Defended. Claro, lo he defendido. No sé por qué pone aquí que no lo he defendido. Cuando sí ha sido así... No entiendo. Pero bueno, ya está. Voy a poner a un costado. Bien. Lo estoy defendiendo muy bien. Vamos a matar a este gigante. Vale, bien. Es que va... Este iba directo. Ahí. Venga, perfecto. Bien, bien. Eso es. Cuanto más alejado de eso estéis, mejor. Porque así los ataques no le afectan a eso. Perfecto. Pero no te hace alejes. Vale, bien. Hemos aguantado un minuto. Bastante bien. Sin que le den un golpe. Vale. Está defendiendo muy bien la máquina. Lo está haciendo bastante bien. O sea, cada monstruo que vemos... Ahí está. Perfecto. Alejándote. Eso me ha gustado muchísimo. Venga, vamos. No te puedo defender. Estoy cargando. Mierda. Vale, bien. Es que va directo a eso. Me cago en la hostia. Es que... Madre mía, chaval. Le estoy intentando dar... Fuera de aquí, coño. Vale, bien. Me ha defendido. Perfecto. Perfecto. Recargo. No sé qué ha pasado. Es que como veis... Va muy rápido. Y no me da tiempo. Vale, bien. Bien, bien, bien. Tengo que defender eso. Y es que antes parece ser que en el último segundo lo han destruido. Pero me resulta muy extraño. Bueno... Porque le quedaba... Cierta vida. Y no entiendo muy bien. Pero bueno, ya está. No pasa nada. Es lo que hay. Se repite y ya está. Tampoco... Pasa nada. Cuanto más alejado... Repito mejor. No deberías de estar ahí. Antes estabas muy bien puesta ahí. Joder, macho. Me tocan las narices esto. Venga. Vamos a matar a este. La cabeza. Importante en la cabeza. Bien, 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 bien. Fuera. Venga, vamos. Un poco. Quedan ya 10 segundos. Esta vez hemos defendido bastante mejor. Antes, pues bueno. Ha sido más... Me hemos defendido peor. Muchísimo peor. Pero bueno. Esta vez es que también han ido menos a por el... A por el artefacto. Ahora sí. En misión completada. Parece ser que en el último segundo... Ya lo han... Lo han destruido. Pero bueno. Ya está. Vale, lo han destruido. Aunque... Vale, sí. Es parte de la historia. ¿Eh? Ostras. Parece ser que habla. Al menos ya le han hablado. El malo malísimo. Voy a estornudar. Casi. Bien. Vale, no sé lo que ha pasado con ella. Supongo que se la habrá llevado. El malo malísimo. Y parece ser que habla. Bueno, eso le quita un poco de gracia, sinceramente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Porque sí, hemos superado una misión, creo. Una misión. O dos misiones. Bueno, no sé. Bueno, no, hemos superado varias. Vale, ya hemos superado la... La segunda temporada. Vamos ya a empezar con... La tercera. Bueno, la sub... Y todo esto. Pero bueno. Misiones secundarias serán. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, si le dais un like o lo compartís, os agradeceré un montón. Ya sabéis que si le dais un like, pues me ayudáis moralmente. Y si lo compartís, me ayudáis a crecer. De verdad, un millón de gracias por estar otro día aquí conmigo. Y sin nada más que decir, un saludo, un abrazo. Os quiero un montón. Y hasta la próxima, chavales.